¡A otro lado! ¡No te vayas, Colo! ¡Ven a Ciquier! ¡Ven a Ciquier! ¡Eso es! ¡Vamos a vos! ¡Vamos a despertar! ¡Vamos a despertar! ¡Arriba! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos a despertar a todos! ¡Dale! 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 ¡Dale Fermín! ¡Dale Fermín! ¡Dale! ¡Arriba! ¡Dale! ¡No pasa nada! ¡Dale! ¡Dale Lichi! ¡Dale Tommy! ¡Por nosotros, hijo! ¡Dale! 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 ¡Genestis! 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 ¡Vamos a despertar! ¡Dale! ¡Salir! 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 ¡Dale arriba! ¡Dale! ¡Dale! ¡A Sergis! Cacho 7. ¡Adentro, marca, Gaby! ¡Pome! ¡Pome! ¡Ciorno! ¡Ciorno! ¡Chaco! 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 ¡Chaco, changuito! ¡Vamos allá, papá! ¡Echa la concha de tu madre! ¡Chaco, changuito! ¡Echa la concha de tu madre! ¡No es gran! ¡Vamos! ¡Vamos! Dale, dale, dale. ¡Vamos! Dale, dale, dale viejo, dale, dale. ¡Corrigo, dale! ¡Dale, dale! ¡Vamos, vamos a levantarnos, Pue. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Tommy! ¡Buena, Seba! ¡Buena, Seba! ¡Algo más! ¡Dale más! ¡Dale más! ¡Vicente!